Está con nosotros Alberto Matau, que ha traído los libros de la semana. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Agui, chica, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, en orden. ¿Qué paz? Vamos a empezar con los libros. ¿Qué paz? ¿Qué paz? Le digo que también Albertito tiene un poco el corazón de madera. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué es Pinocho? ¿Qué es Pinocho? ¿Qué es Pinocho? Sí. Me dicen un poquito de Pinocho, sí, corazón de madera. Bueno, comencemos con los libros que los que nos traen acá. ¿Por qué existe el mundo? Esto dice una pregunta. ¿Para qué es esto? Esto es para los chicos. Este es un maestro zen. T. Nat Han se llama. Sí. Nominado varias veces al Premio Nobel de la Paz. Ay, mirá vos. Desde Martin Luther King lo ha postulado para el Premio Nobel de la Paz. Imagínese, tiene en este momento 90 años. ¿Sobre qué habla? Preguntas complicadas para los chicos. Mire, le cuento algunas de las preguntas que hace el autor en este libro para los chicos. Para que usted vea cómo, para dialogar después con el chico, que es lo que decimos siempre. ¿Qué aspecto tiene Dios? ¿Es la nada algo? ¿Por qué hay días buenos y días malos? Yo quería a mi abuelo, pero murió. ¿Cómo podría estar con él? Respiración con plena conciencia. ¿Puedo darte un abrazo? Es decir, todas cosas tratadas desde un maestro zen para que los chicos emitir un diálogo a veces con los chicos de cosas que nos cuestan hablar. Realmente un libro hermoso, se lo recomiendo. ¿Por qué existe en el mundo? Se llama El Libro, está en algunas librerías de Córdoba. Muy bien. Sigamos. Hay mujeres que están de novia, El amor de mi vida. Sí, sí. No, lo quiero, lo amo, es lo mejor que hay para mí. Contigo, pan y cebolla. Sí. Adiós, no me muevan la manito así. No, no, la puse acá, cuando me di cuenta, dice, ya. Sí. Bueno. ¿Y qué libro es ese? La dignidad, habla sobre la dignidad. Mirá vos. Dignidad para llevar. ¿Qué pasa cuando la mujer se enamora, da todo, y él no responde igual? Y uno la ama, la ama, la ama, y él se va. Este caso es para las mujeres. ¿No ves a la inversa? No. Y con las sonrotas somos nosotros, doctor, y no. ¿Qué pasa con esa mujer? ¿Qué hace con todo ese amor? ¿Qué puede? ¿Cómo puede vivir? No, no es tan fácil. No es fácil, no es fácil. No es una transferencia de amor. No sea fría, Evelina. No, pero bueno, tampoco vas a quedar chorando por los rincones. ¿Cómo se nota que no se ha enamorado fuertemente? Exactamente. No le ha picado el bichito todavía. La pérdida del amor es muy duro. Mire, mire qué maravilla, la pastelería de Juan Manuel, el gran amigo de nuestro chef, maestro, Dante Enríquez. Mire, la pastelería de Juan Manuel. No sé si es muy bueno el libro, pero que le está lindo, está lindo el mundo. Lindo cocinero. Facturas y bizcochos. Mire. Pogliatela. Oh, qué rico. Esto me encanta a mí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pogliatela. Es como una factura rellena con crema pastelera. No, pero estoy bien. Quedante haciendo el fajore. Berlinesa de chocolate. Oh, de chocolate. ¿Y eso qué? Nos autoriza, doctor, a comer algo así. Para el mate, doctor. Chipá. Oh, qué rico. Eso sí, pero eso es muy sano. Con el día de hoy. No es la especialidad. El pan d'oro. Ahí está, con papel. Pan d'oro. Oh, qué rico. Pan de salvado relleno de chocolate. Bien dietético. Ah, no, pero eso no. Bueno, estas son algunas de las recetas que trae este libro de Juan Manuel, un pastelero de aquellos. Bien. Seguimos con Fontana Rosa y La Política. Ah, qué lindo. Se viene La Política, Libro de Fontana Rosa, divertido, de chistes, para entretener el saludo de la cama, regrese un poquito. Son los cómics que él dibujaba, con mucho humor y mucha seriedad, pero además mucha ironía, en el caso de Fontana Rosa, se lo recomiendo. Víctor Central, como usted. Sí, totalmente. Usted está viendo que la Presidenta lo sigue al Papa Francisco, si va a Nueva York, si va a Zimbabue, si va a la China, si va a todo, ella va atrás y se manda. Sí. Vio que parece un romance casi, ¿no? La ama, pero no pasó siempre así. Traje este libro en el nombre del padre. Ah. ¿Qué pasaba con Bergoglio cuando era el arzobispo de Buenos Aires? El gobierno le hizo un gran favor, lo nominó para un puesto en el Vaticano. Sí. Para sacárselo de encima, entre otras cosas. ¿Qué pasó con el gobierno cuando se enteró que eran Papa? Aparte, lo peor que le puede haber pasado, ¿cómo hacían para cambiar, de haberle dado a verlo con un palo durante 10 años, no haber asistido ni siquiera al Tedeum? Lo tenía enfrente. Cambiaron de lugar el Tedeum, lo llevaron a Tucumán. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, todo esto se va a enterar acá. ¿Y qué es lo que hacen ahora? También se va a enterar atrás en el libro de Mariano de Bedia, editor de la edición política del Diario de la Nación. Un libro interesante para saber a veces correr un poquito el velo y saber qué pasa del otro lado. Sigamos. Este es mi amigo, excelente escritor Juan Forn. Los viernes. Desde el año 2008 Forn escribió una contratapa en Página 12 sobre diferentes temas. Tomaba un escritor, tomaba la vida de un artista y escribía 5 o 6 páginas para que usted pueda disfrutar. Escrito por una pluma maestra de las letras argentinas, Juan Forn, los viernes, salía todos los viernes, así se llama el libro. Este es el segundo tomo, se lo recomiendo. Usted dice, Mateo, tengo poquito para leer, no tengo para leer mucho. ¿Poquito? 10 minutitos, se leyó una de las historias de los viernes de Juan Forn. Y por último, un libro duro. ¿Cuál es ese? En todo sentido, la economía, no es un libro para entender un poquito la economía, ahí tenemos el autor, Ha Yong Chang, la economía, es para entender, para el 99% de la población dice, es explicada fácil, quién fue Keynes, qué pasa con la macroeconomía, qué es la microeconomía, qué es la inflación, cómo se deben poner los países, qué son las reservas, qué es el tesoro, para entender la economía. Un libro serio, bien tratado, para aquellos que le interesan. Y saber un poquito, nosotros vivimos siempre arriba de la cresta de la bola, con todos estos temas, se los recomiendo también. Bueno, muy bien, gracias Alberto. Gracias.